Transcendiente, Canal 4, Circuito Cerrado de Televisión, El Dorado, Misiones, República Argentina. El Dorado, Misiones, República Argentina. Amable audiencia de Canal 4, nuevamente estamos acá Aurelio Reyes y yo, Roberto Gutiérrez, para mostrarles imágenes del Dorado. Realmente, esta vuelta hemos conseguido imágenes muy lindas que espero que les gusten. Hemos traído más o menos unas 50 y algo de imágenes, así que creo que vamos a hacer un hermoso programa. Bueno, nos presentamos. Lelo, por favor. Gracias por estar frente a la pantalla y realmente me alegra que mucha gente nos alentaron para que sigamos. Así que esto es el comienzo de algo que esperamos que sea del agrado de todos los televidentes de Canal 4. Bueno, comenzamos entonces con la primera imagen. Yo creo que se trata de la familia Kunzi. Este es el casamiento de Adolfo Kunzi con su esposa Stopp. Con doña Marta. Sí, así es. Stopp está con su esposa Marta Gering y a la izquierda está Erwin Kunzi con su esposa Rosa Killian. ¿No es cierto? Que esta fue cuando se casó el hijo de Erwin Kunzi. Y Adolfo Kunzi era el socio de la empresa de su padre, la empresa hierbatera. Así es. Carlos Erwin y Adolfo Kunzi. Sí, una historia del tiempo de la hierba que muchos no se acuerdan ya. Bueno, era el famoso Te Kunzi. El famoso Te Kunzi, sí. Una industria muy floreciente en aquel momento. Bueno, y esto es otra imagen que me ha facilitado la señora de Christensen. Que se trata de la llegada de los tres tractores nuevos a la chacra. Que eran unos vecinos ahí de la zona de Roulé. Y me decía ella que fue toda una fiesta cuando llegaron los tres tractores nuevos. Tractores marca Fiat. Fiat R211R. Sí. ¿No es cierto? Y estaba primero el RU25 y después el RU211. Claro, se nota que estaba un poco más grande. Que también venía con toda la maquinaria, la herramienta para acoplar el tractor para las chacras. Ese era lo lindo que tenía. Lo que está ahí en esa imagen, o el que está de izquierda a derecha, es Juan Benzina, Francisco Benzina y Oscar Hopper. Y eran todos vecinos del barrio Roulé que se dedicaban a la actividad agrícola. ¿No es cierto? Chacreros. Bueno, esta otra imagen es una muy linda donde están los... Esta es de la década del 50 más o menos. Esta imagen me facilitó Víctor Revilla cuando ellos estaban haciendo la asesoría agrícola de El Dorado. En ese momento ellos estaban residiendo en la casa de Adolfo Durian, en el kilómetro 14. Y estaban con los representantes de gente de las Naciones Unidas, que son los que están parados atrás. Esos son gente que vino de Estados Unidos para poder hacer ese trabajo. Los que están allí, el primero de todos, el de la izquierda, es Víctor Revilla de la Cruz. Luego le sigue Adolfo Durian, está Gerlach, Vizcarra, Vizcarra es el que está tocando la guitarra. El que está bien a la derecha es Conrado Volcar, que eran todos ingenieros que estaban haciendo trabajos de investigación. Bueno, esto vos conocés, Lelo. Sí, es el famoso barbacuá antiguo. Era todo un sacrificio para el que trabajaba ahí arriba, le decían el urú. El urú, sí. Ese tenía que respirar todo el calor de la hierba que se iba sapecando ahí. Sí, era un trabajo. Nuevamente hay que explicarnos, ¿cierto? Que la hierba se ponía en ese piso hecho de una especie de cesta. Exactamente. Y se hacía fuego abajo. Y se hacía fuego abajo. Y se iba dando vuelta a la hierba para que no se quede. Claro, pero el problema es que había que dar vuelta a la hierba arriba. Porque si no se quemaba a un solo lado. Sí. Entonces venía el problema que el urú tenía una especie de una cuchara enorme. Sí, una horquilla. Un metro, un metro y medio habrá tenido. Y con eso él daba vuelta a la hierba porque tenía que estar. Sí, constantemente tenía que estar girando. Pero él también se estaba sapecando. Claro, sí, junto con la hierba. Con la hierba, o sea, que esto me imagino. Eso después se solucionó cuando hicieron los barbacuayas más rotativos. Con el tambor filatorio, sí. Rotativo. Sí, eso. Sí, porque el que trabajaba ahí quedaba ciego después. Bueno, esta es otra imagen que la información me fue brindada, que a usted le parezca mentira, por un muchacho que se llama Jorge Tevez, que es el bisnieto de Bruno Langangue, que era un carnicero que tenía su negocio al lado del Salón América. Esa casa que está ahí, ahí en la parte izquierda ya es el Salón América. Sí. Y el que está en el fondo, a la derecha, digamos, nuestra derecha, era la venta de combustible de un Mercedes. Ah, Mercedes. En los últimos tiempos. Sí, 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 sí. Bueno, él tenía, como es, su esposa, su hija se llamaba Clara. Clarita. Clarita, que dice que era una chica muy linda que le ayudaba al padre a atender el negocio. Porque antes la carne se molía, en un molino de carne, y ella todo el día estaba moliendo. Claro. Clarita era la mano derecha de su papá. Este señor tenía una chacra en Santa Teresa, ¿no es cierto? Un criadero de chancho. Ah, un criadero de chancho. Y eso era lo que él también vendía ahí en su negocio. Claro, sí. Y mientras él se iba a buscar los chanchos carneados, que tenía su peón allá también, o un ternero, ella, para no perder tiempo, para divertirse, molía carne. Ese era un sacrificio enorme. Sí, sí, bravísimo. Y bueno, esta otra imagen también, cómo cambian las cosas, ¿no? Bueno, estos son dos colectivos de la empresa ETAE, Empresa Transporte Alto Paraná El Dorado, que están estacionados frente al Salón América. Fíjate aquí en la parte blanca, esa es la parte del salón, del salón en sí. En el salón de material. De material, así es. Y, bueno, las personas que están ahí, yo no sé, pero sé que había varias imágenes de esta cuando estaban reunidos los colectivos. Aparentemente habrán estado con alguna inspección o algo así, que juntaron como siete, ocho colectivos. Que no traje esas otras imágenes. No, y ¿sabe qué, Roberto? Ellos se surtían, siempre estaban en la estación de servicio de combustible, porque ahí cargaban el combustible. Claro, cargaban el combustible. Y donde ETAE era uno de los pocos que tenía combustible disponible. Sí, esos colectivos todavía fueron hechos por Tilo Diesel. Sí, fabricación de Tilo. Claro, Tilo Diesel de hijos, donde ellos... Esas fotos, Roberto, yo te digo que fácilmente el año 48. Claro, por ahí sí, por el modelo de los camiones. Los camiones eran, sí, modelo 46, había también modelo 42. Y uno de ellos era, antiguamente, que se jubiló, era Don Cubilla, un señor muy conocido. Sí, sí, sí. Después estaban los hermanos Mendoza. Cubilla siguió trabajando en la empresa Iguazú después. Después, sí, sí, claro, porque en la ETAE se cambió el nombre nomás de denominación y quedó con la empresa Iguazú. Y Don... Estaba Don... Los hermanos Mendoza, que también... Ah, esta foto ya fue sacada enfrente, del otro lado de la calle, hacia el norte, vamos a decir. Mirá, este ve que había... Este ya no... Era más fabricación de Tilo Diesel. Porque ese, el camión ya tenía el parabrisas de fábrica. Fíjate, el detalle. Y tenía un Chevrolet allá atrás y este Ford. Ajá. Sí, Ford. Viste que había varios colectivos. Sí. Porque no era terminal ahí. No, no, no. No creo que... Y en ese tiempo no había mismo terminal. Claro, donde... Salían... Se acostumbraba a parar nomás. Yo me acuerdo donde... Estaba sobre la calle Christiansen. De ahí salían los primeros. Estos, los primeros. Así es. Estaban Don Romero, el Chauffeur, Don Ledesma... Bueno. Mucha gente. Y esta otra imagen que la traje porque me llamó la atención, ¿no es cierto? Que estos eran los famosos peones camineros que tenía Vialidad Nacional en las rutas de misiones. Cada 10 kilómetros tenía uno de estos peones camineros que se encargaban de hacer los arreglos menores de la ruta 12. Es decir, venía... Se hacía un arreglo bien hecho seguramente, lo hacían con motoniveladoras y otras maquinarias. Pero después, 10 kilómetros tenía este señor para mantenerlo todo el año. Y eso es lo que tiene él ahí, es una especie de una cuchilla, tipo para poder raspar la calle, no es cierto. Y daba por dos caballos. Una especie de disco, digamos. Una rueda, tipo, que tenía algo de estilo para romper las partes duras. Claro, para romper las partes, para nivelar el camino, no es cierto. Sí, sí, me acuerdo porque tenían tres caballos. Tres caballos, era así, tenía una fuerza. Y el de atrás iba manejando, y él hacía las veces también de contrapeso. Claro, sí, sí, para que puedan hundirse y poder romper, porque si no iba a pasar por toda la superficie sin hacer, sin emparejar. O sea, qué astucia él tenía para repararlo en aquel tiempo, porque en aquel tiempo estaban los clétracs, y el clétrac estiraba un armatoste de hielo. Sí, como ese que está acá en la soleta Colono. Pero, ¿sabes qué pasaba, Roto? Era muy liviano, no tenía contrapeso. Claro, no tenía... Sí, donde había tierra dura, saltaba nomás. Una foto histórica esta. Bueno, y esta otra foto también es una imagen muy linda, que esa es una vista externa de lo que en su época fue la industria de la gimnosia El Dorado del kilómetro 18. 18, sí, señor. Lamentablemente lo único que queda de todo eso es la chimenea. Sí. Inclusive, la otra vez me habían comentado que tiene riesgo de caerse eso, porque está totalmente agrietado. Hay que hacer algún mantenimiento o algo por el estilo. Pero eso, cuando se iba a hacer, se trajo de santa fe. Son ladrillos especiales. Claro, son ladrillos refractarios. Sí, sí. Y increíble como todavía se sostiene. Claro, sí, sí, así es. Hace como 60 años fácilmente que tiene. Sí, bueno. Seguimos entonces. Bueno, esta otra imagen es una imagen más reciente. Entonces, ahí se lo ve a Juan Omar Cantero. Él vino de Corrientes y vino a desempeñarse como juez de paz. Entonces, él le decía al hijo que le dieron este auto para que se pueda manejar, para que pueda andar acá por el Dorado. Y él no sabía manejar. Entonces, ahí el Bejar, que trabajaba ahí en el... Víctor Bejar, que trabajaba en el Banco Nación, él era ordenanza. Él le enseñaba a manejar. Por eso está ahí, le está esperando a su... A su instructor. A su instructor para que... para seguir. Roberto, yo me acuerdo de ese jeep cuando vino descapotado y manejaba Asunción Areco. Ah, Asunción Areco. Bueno, esa foto es más o menos del año 1956, 57. Sí, sí, sí. Cuando él tomó su cargo, cuando vino nombrado acá don Juan Omar Cantero. Bueno, y esta foto es una imagen muy linda de... Mirá lo que era la terminal de Omnibus. Recién, recién este... Inaugurada. Inaugurada. Esta imagen fue sacada más o menos, yo calculo ahí sobre la calle América, un poquito más hacia el este, ¿no es cierto? Porque la terminal se la ve de costado, ¿no es cierto? Y la calle América prácticamente desemboca frente a la terminal. Y sí, es más o menos la esquina de San Juan y América. En esos tiempos no estaba todavía el edificio que ahora es tienda. Sí, sí, la casa, parte del regiotón, todo eso. Sí, el regiotón no está. Lo que se ve allá en el fondo, ¿sabes qué es? Es el bar de Encina. El bar, ahí nosotros me acuerdo que íbamos a jugar ajedrez, ahí en ese lugar. Estaba ahí en... La calle Lobe. La calle Lobe, así es. Sí, señor. Sí, sí. Eso era todo de madera. La que está sentada ahí en ese murito que está ahí es Lucía Buch, ¿no es cierto? Que se nota que no era la esquina de una calle porque fíjate que no se nota. Seguramente esa es la parte donde Don Bae tenía la pensión. Puede ser, sí. Un hospedaje tenía Don Bae que trabajaba en la cooperación. Y en esa época de ahí en la terminal venían todos los colectivos. Venían allá se notan los colectivos de la empresa de TC, que eran los que venían de línea 1, línea 2, línea 5, que venían de Santiago Linier, 9 Julio, Victoria. Era una de la estanciera blanca que puede ser la que manejaba T.T. Julián. Cuando llovía era la única que trabajaba porque tenía doble tracción. Sí, 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 sí. Una linda, lindo recuerdo. Y esta es una imagen típica de la zona, ¿no es cierto? Para que la gente tenga idea de la cantidad de hijos que tenían los colonos y cómo se distribuía la familia. Fíjate que está el matrimonio y tienen cinco hijos, los cuales ya desde chicos todos colaboraban para poder hacer las plantaciones, para hacer el mantenimiento de los animales. Había que darle de comer. Es decir, esta familia, ¿no es cierto?, es la familia de Adam Cook, la señora, ahí está, Marianne Nasbrook, y sus hijas es Regina, Ana, Eugenia y Elena. Es una foto realmente... Familia numerosa. Familia numerosa. Y fíjate que ya tenían vehículos todos, ya eran... Era el Chevrolet 4, o el Ford 4, o el Internacional también. Estos eran los tres camioncitos de... las tres marcas que eran. Bueno. Muy lindo, muy lindo eso. Bueno, esta es otra imagen que fue sacada en el recreo Durian. Para que la gente tenga una idea de dónde... el edificio ese todavía está, ¿no es cierto? Está todavía intacto. Está en la... para que tengan una idea, es yendo desde el 11 hacia el 2, pasando la rotonda, ahí en esa bajada, ahí en la curva, está este edificio. Se ve que era una fiesta, una fiesta grande que se hizo, y estaban con orquesta porque están ahí, y los que se los ve ahí, uno es el Schwerer, el que está con, creo que con el trombón, y después que está con el acordeón a piano, es Carlos Buc, que tuvo muchos años acá. Él después formó el dúo con Schwerer. Claro, después se hizo con el tiempo, se hizo... En el recreo Durian yo recuerdo que tenían una cancha de bowling, de bowling, sí, y era muy concurrida sobre todo por los empleados públicos, porque estaban los del Banco Nación, los del Correo, la policía, venían todos allí a jugar las bochas. La gendarmería, sí, había el desafío de... Exactamente. Por eso allá arriba el cartel dice... Era el famoso recreo Durian, ya se ve el cartel. Sí, 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 sí. Bueno, y ahora sí entramos en una serie de imágenes del centro de residentes correntinos del Dorado. Era un grupo de gente de esa provincia, ¿no es cierto?, que se reunían cada tanto ahí en la zona de la calle de Capitán Náuer, al fondo. Al fondo, sí. Ahí en la... Donde era el pombe don Jorge Cop. Sí, bueno, pero en ese momento estaba Acuña, no era Ricardo Acuña, el dueño, el que tenía la... Acuña, sí, tenía un piavero de aves. De aves, claro. Y ahí en ese lugar se hacían, se hicieron muchas fiestas. Bueno, en esa foto, ahí se los ve a Omar Cantero, después está don Pantaleón Alegre. Don Alegre. Después ahí está Ricardo Acuña, que era el dueño, vamos a decir, del... Sí, sí, sí. Después, más adelante está Rómulo Romero, el Coco Romero. Sí, el Coco Valentín, sí. Y después está el... El bien de la derecha es González. González del Banco. Sí, que trabajaba en el Banco Nación. El esposo de Porota. Exactamente, así es. Sí. Bueno, y esta otra imagen también de la fiesta, esta que se estaba realizando ahí, es del año 1968. Y se lo ve ahí al señor... A ver, ya voy a mirar acá, este muchacho que trabajaba en la cooperativa. Bueno, el que está a la derecha es Cantero. Cantero, sí. Cantero, él era el que estaba y... Él era el... Trabajaba en el almacén de la cooperativa, el que está de anteojos ahí a la izquierda. No sé si vos lo llegás a distinguir. Maciel. Don Santiago Maciel. Santiago Maciel. Sí, sí. Y el que... Y las musiquiadas de los domingos transmitían por el ET18. Claro, en esa época ya se transmitía ahí por el ET18, sí. Porque, ¿cómo es? Anteriormente la forma de comunicarse acá en el Dorado era a través de los parlantes de Pregón Publicidad. Exactamente, sí. ¿Te acordás? Sí, señor. Una linda foto. Bueno, acá en esta imagen, sí, se lo ve a Jorge Fonqués Estat, que está jugando a la taba. Fíjate vos. A la taba, sí. Un alemán jugando a la taba. Está lanzando el hueso, ¿no es cierto? Y en esa fiesta. Bueno, seguimos. Bueno, acá hay otra imagen también, donde se lo ve a... A Don Gutiérrez. Don Gutiérrez, mi padre. Sí, sí, señor. Leóncio Gutiérrez, el último, el de la derecha. Después, el que está a la izquierda tocando la guitarra, ese es Miguel Cardoso. ¿Tu tío? Sí, un tío mío, así es. Y después, el que está tocando la guitarra es Marcelo Leiva. Ah, que todavía falleció. Hace poco, lamentablemente, ha fallecido. Sí, sí. Él era el que animaba, era el payador, cantor de todo. Sí, sí, de todo. Era muy divertido, siempre andaba metido en todas estas cuestiones. Bueno. Bueno, esta es otra imagen que me la proporcionó Pocho Galeano. Bueno, es una carrera, se hacía ahí en la zona del barrio Guedes, ahí en esa zona del kilómetro 6, por ahí se hacían carreras de caballo, ¿no es cierto? Al lado de la estación de servicio Shell, ahí de la actual estación de servicio, bueno, ahí en esa zona se corría carrera. Y ahí está corriendo Pocho Galeano, que según me comentaba él, que ganó esa carrera por ahí, por lo que se ve ahí medio. Por una oreja, por un hocico, como se dice. Por un hocico. Sí, por un hocico. Sí. Yo salía a ir a las carreras en una picada 16. Ah, también ahí en esa zona se hacían. Sí, ahí, pues. Sí, sí. El camino que iba a lo de Pepe Rubi. Claro, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, esta otra foto es del kilómetro 11. Esa casa que se ve ahí. ¿Te digo el nombre? Sí. Celso Surraco. Celso Surraco. Sí, años, muchos años ellos vivieron. Esa casa era de... De los Lohers. La familia Lohers. Y bueno, ahí se ve, por supuesto que en este momento, bueno, en este momento todavía ese edificio está, pero fue totalmente modificado. Lo que queda algo todavía es la parte, la segunda, el segundo bloque, vamos a decir, hacia la izquierda, que era ahí la canicería de Palí. ¿Te acuerdas de Don Palí? El Palí Sarza. La Palí Sarza. Y después la continuó un pariente de él, ¿no es cierto? Toribio. Sí, y después Toribio se fue al lado de Ester. Claro, sí, sí, sí. Al lado del turco. Claro, al lado entre Ester y los Echemes. Bueno, esa parte, había dicho que ese era sector de calle. Ahora recién se abrió. Ahora sí, se abrió siempre. Increíble. Estaba en un plano nomás. Sí. Bueno, y aquello que se ve más adelante era la tienda La Pampa. Que también, digo, la tienda La Pampa, pero también podría haber sido ya en la época que era un depósito de Guillermo Reble. Sí. Guillermo Reble tenía depósito de material de construcción y… Sí, de todo. Después vino… Almacén por mayor de… Sí, era un depósito mayoritario. Sí, exactamente. Pero fíjate lo que era el camino, no había nada. Y esa era la avenida San Martín. Sí. Bueno. Acá hay otra imagen muy linda. De… Unas dependientes de la cooperativa que en su época trabajaban ahí, ¿no es cierto? La que está en el centro es Margarita Reiner. Ah. Es que es la madre de Karina Angélica Quiñones. Está con su compañera de trabajo, la Trudy Kramer, que es la de la izquierda, ¿no es cierto? La cuñada de… De… Este… Cosi. Ajá. Y a la derecha está Anita Boren, ¿no es cierto? Cuando eran dependientes, ya te digo, de la cooperativa agrícola El Dorado. Bueno, esta otra foto también que me gusta mucho fue el casamiento de Bubi Pretzel, famoso Bubi Pretzel, era los hermanos Pretzel acá en… Están valores. Están valores. Este… Que… En su casamiento con Elena Ibañec. Bueno, ahí en esa foto, el que está bien a la izquierda, es Juana El Koski. Sí. Después está Elena, firmando el acta, ¿no es cierto? Sí. Está Bubi Pretzel, después está Hugo Pretzel, el hermano… Sí. Que salió de testigo. Claro, él estaba… Don Juan y Hugo salieron del testigo. Del testigo. Están los que tenían ahí el triángulo, ahí en pleno centro del Dorado, ¿no es cierto? Exactamente. Y ellos cuando recién se habilitó el nuevo edificio, porque antes tenían una… Era un tiosco, así muy sencillo. Sí, sí. Después hicieron el edificio y se llamaba un bazar Los Andes. Los Andes, el primer negocio grande de Los Andes. Exactamente, así en su época. Y después el que lo está cazando es Cantero Leyes. Sí. Porque yo creo que en esa época el juez de paz me hacía del jefe del registro de las personas y a su vez juez de paz. Porque me decían que él era juez de paz, pero me decía que el juez de paz no caza. Sí. No, pero antes del registro de las personas era juzgado de paz, ¿no? Era juzgado y abarcaba las dos cosas. Sí, sí, las dos. Sí, sí. Ajá. Pero él era juez de paz. TITULAR. TITULAR. Bueno, esta es otra foto también que hay gente muy conocida ahí. Esta se sacó en el viejo Copetín al Paso. Porque el Copetín al Paso comenzó primero ahí en el Salón América, cuando comenzó ahí. Y después Jeff Muller, el dueño, decidió llevarlo al 9. Y esto fue más o menos ahí por el año 57, 58 o así. Se pone lo rústico del local, se ve que era del viejo Copetín al Paso. Y él reocupaba esa parte donde, el lugar donde estaba todavía libre del Cine América. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí los que están, el primero de todos es Miguel Centurión. Le sigue Víctor López. ¿Te acuerdas Víctor López que trabajaba de gerente en el banco Iguazú? Sí, mi compañero de escuela. Ah, compañero de escuela tuyo, fíjate. Bueno, después al lado, Filiberto Jiménez, casado con una prima mía. Sí, también compañero de escuela del 2008. También, sí, sí. Chiche Villervec. Y el último que está a la derecha es Tito Sup. Tito Sup, de saco negro. Exactamente. Y el mozo es Nicolás Ossenfer, o sea, Tito Copetín, que le decían. Tito Copetín, sí. Famoso también acá en El Dorado. Sí, en su tiempo galán de las chicas. Galán del Dorado, gracias. Sí, señor. Pero buena persona. Bueno, esta otra, venimos yendo bien, porque se pasaron unas cuantas fotos. Normalmente no llegamos a este promedio. Bueno, esta imagen es del año 1973. Era del Consejo Liberante del Dorado, que quedaba acá, aquí cerca de Caniza, por ahí estaba, acá en el 9. Acá enfrente. Enfrente, sí, de la cooperativa, ¿no es cierto? Sí, sí. Tenían un localcito ahí muy humilde. Creo que de los Bansura mismo. Creo que de Bansura era la propiedad. Sí. Y bueno, ahí ellos tenían la oficina del Consejo. El que está a la izquierda es Ricardo Viñas, que trabajó muchos años junto con Rolly Sánchez, que es el segundo. Sí, sí. Trabajaban también en el Banco Provincia. Después, el que le sigue es Antonio Barrios, que es un muchacho que ahora me dijeron que estaba en Colonia Victoria, por ahí anda. Que era el secretario del Consejo Liberante. Y a la derecha, Victorio Maidana, que es el padre de Chango Maidana, que falleció en un accidente ahí al lado de Iguazú con la hija. Con sus dos hijas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso era entonces parte del Consejo Liberante del Dorado del año 1973. Bueno. Esta es otra foto muy linda de lo que fue en su época LT18 Radio El Dorado. Fíjate cómo cambian. Antes, en aquella época, yo recuerdo que en la radio trabajaba mucha gente. Sí. Ahora yo veo que la radio, con mucho menos gente, cumple la misma función. Con cinco personas. Con cinco personas. Sí, antes había fácilmente una docena de personas o más. Pero más, yo calculo que eran más. Fíjate lo más que eran ahí. Están posando en esta imagen. Bueno, ahí lo que están, yo voy a ir nombrando. Ethel Urban, que es la tercera, ¿no es cierto? Ricardo Seindel, que está en la parte de atrás. Ramón Barbudes. Iris Orloff, que era la directora. Angélica Creis, que era gerente. Esta fue en la época que Máximo Creis tenía la concesión de la radio. Sí. El que había comprado creo que la radio en esa época. Sí. El señor Acosta. Graciela Villalba. Susana Moller. Dardo Domingo Díaz. Famoso también. Sí, sí. En muchos años el locutor. Muy buen locutor era. Exactamente. Mabel Baroni. Víctor Roa también, que después estaba de secretario del bloque radical en el Consejo Liberante. Exactamente. Carmen Furrer, que es la que está de ropa oscura y viene a la derecha. Entonces, después había, a ver ahí, había gente en la camisa cuadro, que yo no me acuerdo, porque yo la conocía ella, ¿no es cierto? Y después había un señor, el que está debajo de la imagen ahí de Seyler. Ah, ese es Córdoba. Córdoba, que trabajaba. Él era… El parte de Cobrador. Con Papi Reble. Era Cobrador de… Cobrador, claro, de la radio. Sí. Muy linda foto. Hermoso recuerdo. Bueno. Y esta es una foto que no es tan rara, pero bueno, se la conoce. Es el lugar donde se hizo el banco, la sucursal El Dorado del Banco Nación Argentina. Según dicen que donde está ese tronco ahí, ahí, es la esquina del Banco Nación Argentina. Este… Miren lo que era, estamos hablando del año 1940-41, porque se inauguró en el 42. Sí, esas partes, según me contó un señor, eran casi todos de los pan que tenían cerca. Claro, tenían muchas tierras. Sí, don Juan pan y tenía un… la casa, ahora se refaccionó, esta casa está en pie todavía. Está todavía en pie esa casa. Sí. Ese tiene Eddy, un sobrino de Doña Belira, la señora de Juan de Mar. Bueno, esta sí, ya es la construcción del Banco Nación. Del Banco Nación, sí. Este que está… Y ahí está el famoso surtidor de los Globes. Surtidor, de la familia Globes. Era un surtidor ESO. Sí, sí, sí. Era ESO. Era ESO. Y para levantar el líquido tenía que bombear con una bombita, bomba reloj, hasta arriba. Claro. Y de allá por desnivel venía a cargar eso. Se cargaba de 5 litros en 5 litros. Sí, exactamente. Fíjate que fue una obra muy importante en aquella época que se hizo. Fíjate, está toda hecha en la parte de los residentes también, porque viste que antes el banco hacía la construcción del banco, propiamente dicho, después la casa para los… Obrero, sí. Obrero, sí. Obrero, sí. Exactamente. Sí, sí. Eso se hizo todo en un saque. En una sola vez se hizo todo, ¿no? Sí, sí. Y era… 50 por 50 era el terreno. Esta es otra foto que ya… Tomado del banco… Estaba… Ya está hecho. Estaban haciendo mantenimiento ya aparentemente, ya no estaba en plena construcción, pero sí lo estaban reparando. Fíjate que hay mucho material en varios lugares. Muy, muy linda imagen de lo que fue la construcción del banco. Acá hay otra que es también de esa… del año 1943, 44… Cuando… Recién se inauguró. Recién el banco se había inaugurado. Así es. Este… Y esta… Esta imagen ya es la inauguración del Banco Nación en el año 1942. Este… Fue una fiesta monstruo que se hizo… Prácticamente vino todo el pueblo a ese… Todo el pueblo. ¿Te imaginas lo que era? Sí, sí. Fue toda una conquista. Sí. Por un lado… Porque el banco estaba funcionando en el kilómetro 2. Sí. En un local alquilado, ¿no? Claro. La primera gran batalla fue que el Banco Nación acepte abrir la sucursal acá en esta zona. A pesar del movimiento muy importante que había… Y después de… Según la historia de la carta… El libro de la doctora Rizzo, a los 10 años más o menos después de tanto bregar… De pedir… Este… Pero hacían un petitorio muchos colonos. Claro. Mucha gente pidió. Y después, bueno, una vez que… Bueno, y la presencia del… Este edificio, más la cooperativa, más el Automotive Club, más la ruta… Ya lo hizo como centralizado. Hizo como… Traer el centro del Dorado, desplazarlo de la zona del kilómetro 2 hacia el kilómetro 9. Exactamente. Sí. Bueno. Esta es una foto también que es muy conocida, pero también la traje porque está referida al Banco Nación. Sí. Que es… ¿Vos sabías quién era la persona que venía conduciendo? Sí, señor. Ahora no. Pero ese vive… Tiene un criadero chancho cerquita de donde era la Intercontinental. Vive todavía ese hombre. Ah, vive todavía el señor. Y el otro chofer era… Este… Vae se llama, vive en el 3 todavía. Ah, mirada. Los dos viven. Esa foto… Este… Aparentemente, vos tuviste ahí cuando se… Sí… ¿La sacó? Sí, don Hueyner, don Juan Hueyner sacó. Sí. Se paró mismo el tránsito todo ahí… Para poder acomodar el camión y sacar la foto. Sí, sí. Bueno, yo tengo otra foto de este mismo camión que lo está saliendo de Indigoyen. Porque de allá traía… Sí, sí. De allá traía, sí. Este… Y sí, este era más o menos el 58 o 60, más o menos. Así es. O más también, ¿sabe por qué, Roberto? Porque el tornado tumbó todos los árboles de Grivilea en el 66. Ajá. Entonces, habrá sido el 67 por ahí o 68. Mira, no hay ni una… No hay nada, nada. Por eso me llama la atención. Sí. Bueno. Una hermosa foto. Ahí se está con la Grivilea, ¿ves? Sí. Esta es otra foto, se ve. Y ahí vino Juancito Stoner con su hermano y sus amigos… Todos los Stoner están ahí. Juancito. Sí. Cierto. El clan Stoner. Sí, señor. Allá atrás, aquello que se ve, era el negocio de los hermanos Craig. Cramer, el que está allá, que actualmente es el Banco Galicia. Ahora sí. Y ese edificio se… en el año 48, 49 se inauguró. Ajá. Sí. Sí. Y resulta que después, bueno, cuando terminó la familia Cramer, quedó mucho tiempo… Abandonado. Abandonado. Sí. No se lo usaban, no era que estaba abandonado. Abandonado. Y se transformó en un salón bailando. Ahí también se bailaba hace muchos años. Sí. Porque todo ese edificio tiene un sótano. El grandor del edificio es también sótano. También tiene… Ahí guardaban toda la mercadería de los Craigmer. Ajá. Bueno, ahí lo que están ahora… este… el que… el más famoso de todos los que están ahí es Juancito Estona. Juancito, sí. Que tenía un… un taller de arreglo de radios acá en el kilómetro 9. Reparación de radios. Claro, primero tenían ahí sobre la calle América y… No, primero tenían allá en el día frente de la tercera zona. Ah, ahí también estuvo. Sí. Y ahí él reparaba las radios, baterías, a válvulas todas. A válvulas. Y cargaba baterías también. Sí. Lo que yo le conozco es a Juancito ahí y Valentín del hermano. El primero, ¿sabés quién es? Ese es Valentín. ¿Eh? Valentín, el primero. Después… Ese… Juancito… Y el otro… Martín Estona. Martín Estona. ¿Eh? Martín Estona. Debe ser el padre el que está bien a la derecha. Debe ser el padre de los Estona. Ah. Bueno. Seguimos. Esta otra imagen es de la zona del kilómetro 9, la década más o menos del 60. Ahí se ve al fondo la Casa del Pueblo de Hidalgo Zordá. Exactamente. Y la Agencia de la Fortuna. La verdad, la Agencia de la Fortuna. Ese era la venta de loterías. Loterías y todas esas cosas, sí. En ese tiempo había quiñelería también, sí, medio falsificada. Y ahí está, los hermanos Yohe tenían un bar lácteo, decía, es movible. Ah, ese no era el de Bellini, ese… No, y sí, bueno, después eran… que se asoció Bellini también. Pero eran de… de los dos hermanos. Y el papá también tenía el servicio de propaganda con los parlantes. Ajá. Don Lloves, Don Camilo Lloves. Hay gente que ya había una, había una firmado en la avenida, pero el cordón cuneta aparentemente no estaba todavía… No estaba todavía. No había, se ve que la gente hacía nomás… Eso se hizo después del 60, el cordón cuneta en esa parte céntrica. Claro, en la zona del kilómetro 9 se asfaltó en el 64, la buena, vamos a decir. Porque anteriormente se había hecho una que fue en el año… No, se hicieron de prueba un asfalto de vender correo a la maternidad. Ah, por ahí. Y eso se fue degradando. Y eso duró, yo calculo, cuatro años. Se rompió todo. Se encargó todito, sí. Porque en esa época, no se olviden que circulaban camiones en la avenida. Y bueno, la base era muy débil y bueno, se desintegró. Y en el medio, ahí el camino que va a América, también había un negocio de comida y bar y comida. El Far West estaba también en esa parte. También, así. De los primeros tiempos. Bueno, esta otra imagen también que muchos conocen, todavía está tal cual, que es la tienda, la unión… La unión… La unión… …del aislado Secach. La señora Doña Lili todavía está vivita y coleando. Guapa anda todavía. Ajá. De 51 años funcionó esa tienda. Esa tienda. Sí. En la zona del… Al lado del actual Banco Macro. Antes era al lado de la casa del Negro Verón. Sí, sí, ahí. Claro. Ese era de los Mitchell Verón. Bueno. Y esta otra… Me gusta esta foto porque se ve en forma general todo prácticamente lo que era el centro ahí del kilómetro 9. Sí, sí. El Hotel Bellavista. El Hotel Bellavista. El Hotel Bellavista. Ahí se ve el techo del Copetín al Paso también. También. Y… Y al frente se ve lo que era joyería Luxor, ferretería Blanc. En plena construcción, acá a la derecha, arrancando de la derecha hacia la izquierda, estaban construyendo en esa época todavía la joyería Brickman. Sí, Brickman. Sí, Brickman. Y la galería Klom. Estaban todos ahí en esa… Sí, la galería Klom también, sí. En ese lugar, muy cierto. Bueno, después… Todavía no estaba el edificio de los Pretzel allá en la esquina, el triángulo. No, no, no. Ahí era el… Se ve el techo de la heladería misionera, de los Dillers. De los Dillers. De los Dillers. En la esquina, ahí también paraban los colectivos, se metían debajo del árbol porque… Sí. 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 Como decís vos, no había una terminal. Los colectivos paraban. Sí. Ellos se acomodaban, de acuerdo… El lugar más habitual era ahí, en esa zona… Por la misma sombra que había. Porque era un calor… Bueno, vos no te olvides que de noche ahí estaba el Copetín al Paso, que no cerraba todo el día. Sí. Las 24 horas estaba. Y allá en la casa, donde se ve esas pajas que están ahí en el… en la vereda, ahí después… y debe ser ahí el local que era de… un local de… de un jujeño. Me acuerdo que tenían allí El Galeón. El Galeón. El Galeón. El Galeón. Se llamaba… y hacían también… venían conjuntos a cantar y tenía un hermoso… Un espacio libre. Un espacio libre donde la gente podía sentarse y, bueno, podían comer algo, ¿no es cierto? Bueno, también era otro factor muy importante para que los colectivos queden ahí en esa zona. Era por los táxis que había. También. Ahí había varios táxis. Ahí está Don Oliveira, está Pedro Sáner… Sí, Don Pedrito era uno de los primeros. Don Rainer… Don Rainer estaba… Después Jara… Villagra, Chiquitín… Chiquitín… Don Juan Mertz… Don Juan Mertz… Don Juan Mertz, Jara y Chiquitín era lo que tenían los coches Mercedes. Los Mercedes. Sí. Y después le hicieron cambiar a Don Juan Mertz y le vendía una estanciera de motor Tornado, gastaba… nafta, casi se murió Don Juan Mertz. ¿Hizo mal negocio entonces? Sí, sí. Increíble. Bueno. Increíble. Bueno, esta otra imagen, sí, ya es una imagen del año 78, 79 del edificio Gualeguay, en el kilómetro 9, calle Malvinas e Iguazú. Sí, exactamente. Cuando se estaba comenzando con la construcción. Miren lo que era, ¿no? No aparenta ser tan… La masa… Es tan grande con un edificio, tiene sus siete pisos. Eso creo que dirigía al ingeniero Bosso, en los primeros tiempos. Sí. Este edificio es de la firma Ombud Sociedad Anónima. Sí. Y se inauguró el 5 de mayo de 1979. Durante muchos años fue el edificio más importante de Dorado. Sí, sí. Hasta que apareció el nuevo… Sí. El edificio… ¿Cómo que se llama este que está ahora? Y tiene nueve, diez pisos. Sí. Sí, del comerciante de allá de la calle. Bueno, y acá se ve también la… cuando estaba la galería Klom en plena construcción. Al lado lo que se ve era la galería Brickman, la joyería Brickman. La joyería Luxor. Sí. Y más allá estaba la ferretería Brands. Brands, sí. ¿No es cierto? Y el bar Machado. Y el bar Machado. Este tomado en la esquina de Mitchell, digamos. Y acá en la esquina, donde está ahora actualmente el edificio Budenberg, era un baldío. Un baldío. Ahí se nota. Se nota ahí está ahí. Sí, era puro montón de pindó que eran… Exactamente. Fíjate, increíble que en esa época no se había construido ese edificio. Y esta otra foto es una imagen de la casa y el negocio de la familia Mitchell. Gustavo Mitchell del kilómetro 9, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Avenida San Martín y Menzú. En la parte de arriba vivía la familia y abajo tenía el negocio de venta de bebidas. Fabricaba soda y hielo. En la parte de la izquierda abajo era la parte de venta de bebidas al pormenor, ¿cierto? Y a la derecha sí ya estaba el depósito donde salían a repartir con los camiones. Exactamente. Y ellos fabricaban… Ese edificio más nuevo en su tiempo también alquiló el policlínico en tiempo hasta que fueron agregando más edificios. Pero esta foto sí… Yo desde que vine acá al Dorado, ese don Mitchell ya estaba ahí. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y esa parte ahora, donde está la parte de la derecha, está el banco… Río. Banco Río, ¿no es cierto? Sí, sí. Nada de parecido con lo que era antes. Nada. Cambió totalmente. Sí, bueno. Sí, señor. Bueno, y esta otra me gusta porque esa es una foto del año 1964, cuando se estaba haciendo el asfalto de la avenida San Martín. Fíjate lo raro que una moto niveladora ahí trabajando en pleno kilómetro 9, ahí al fondo se ve la… Sí. Todo el espacio de estacionamiento, ahora el Museo Cooperativo ahí. Exacto. Espacio, el plazo. Y allá al fondo se ve el famoso bar de la cooperativa, donde los colonos venían a tomar ahí una cervecita y a comer este… En estos tiempos nos hacía, se desviaba todo para atrás Eriksen ahí, ¿no? Bueno, seguimos. Esta foto, mucha gente no debe tener ni idea, es el galpón, por llamarlo de alguna forma, que tenía la Unión Cultural y Deportiva El Dorado. No, era el club de gimnasia El Dorado en aquella época. En el kilómetro 11, donde está la Unión Cultural, bueno, donde está el edificio, ahí en ese lugar un poquito más hacia el este, bueno, ahí estaba este galpón. Yo llegué a hacer gimnasia en ese lugar. Tenían todos los instrumentos, tenían las… Tenían todos los… Las paralelas, los aparatos para poder hacer gimnasia. Y para guardar eso se hizo ese galpón. Y ahí se guardaban los materiales, ¿no es cierto? Esa es una foto muy linda, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final del tiempo que nos han asignado para poder hacer este programa. Espero que les hayan gustado las imágenes que proyectamos en el día de la fecha. Y bueno, espero mejorar un poquito más. Siempre todos los programas vamos a tratar de ir mejorando en lo que se puede. Y bueno, y sigan mirando que nos apasiona hacer esta tarea y nos gusta. Que la gente también después reconozcan y digan, bueno, mira, sigan porque estamos viendo y gusta lo que ustedes están haciendo. Y vamos recordando lo antiguo de nuestro querido El Dorado. Así que, gracias Roberto. Muchísimas gracias entonces y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!